¿Se acuerdan de Alejandro Merino? ¿El otro era amigobio de Adolfo Aguilar? Bueno pues, esta vez hizo público que fue víctima de maltrato físico. Que diga lo que diga. ¿En todo caso, él en algún momento te contó de esto? No, yo no tengo ningún tipo de relación. El ex amigo íntimo de Adolfo Aguilar publicó en sus redes sociales un comunicado en tres partes donde cuenta detalladamente que una persona a quien llama con un apelativo lo maltrató a su antojo. Más pruebas. Están desmanchados. No entiendo eso de cuando se pelea con Adolfo, no entiendo. Él se peleaba solito. Yo no me peleaba nunca. Fui víctima de abuso físico, golpes. Aquella noche regresamos de una fiesta a la cual fuimos invitados. Vamos a ponerte de nombre Alonso. Llama Alonso a su supuesto agresor. Ha elegido usar un sobrenombre por temas que siguen su curso. Dice... Hola, buenas tardes Alejandro. Sí, ¿el habla? Hola, ¿qué tal Maricano? Coméntame, dime. Y queríamos hacerte la pregunta directa, ¿no? Si ese tal Alonso es en realidad Adolfo. Imposible, no. A dar un nombre. No. Tú de día lo niegas. Pero no, hace dos años imposible. Hace dos años era pandemia. Imposible. Yo hace dos años he estado solo. Dime, y... Punto. No hay nada más que hablar. Que diga lo que diga. En todo caso, ¿él en algún momento te contó de esto? No. Yo no tengo ningún tipo de relación. Pero, entonces, cuando eran amigos de él... No, 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 no y no. Re-contra-tajante y negando que Alejandro Merino haya sido su pareja ni hace dos años, ni nunca. Como el mismo Merino menciona que hace dos años ese tal Alonso le pegó. Hoy ya pasaron dos años. Decidí tomar ayuda con una profesional para sanar esas heridas que tú hiciste y ese miedo que sembraste. Vaya, qué buena onda que es Alonso. Queremos hacerte la pregunta directa, ¿no? Si ese tal Alonso es en realidad Adolfo. Se quedó callado por unos segundos para luego responder. Sin embargo, recordemos que en su momento se le relacionó sentimentalmente. ¿Él no es de tu entorno cercano? No, no, hemos trabajado juntos, somos patas y... Pero no es tu día a día. No, no, no. No lo sé, la verdad no lo sé. Yo conozco a Alejandro porque Alejandro trabajó con nosotros. Adolfo y yo somos grandes amigos desde el 2016 y nos ayudamos mucho a mente. ¿Lo quieres tener dentro de tu círculo de amistades? O sea, no es que lo quiera tener, está ahí, lo tengo. ¿Pero lo frecuentas? No, 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 no. Ah, ok. Nunca negaron su amistad y justamente hace dos años. Merino estaba sadazo porque quizás Adolfo nunca le dio el lugar que él soñaba. Bueno, tampoco tenía por qué hacerlo, ¿no? Esta vez me toca a mí contar la verdad. La única verdad que existe y la tengo yo. Sí, yo. Y lo avalan pruebas, conversaciones, chats, audios, videos y fotos. ¿A qué verdad se refería Alejandro Merino? ¿Acaso a esta que ha publicado ahora? Al regresar a casa, su casa comenzó lo que sería para mí una noche de miedo profundo. No recuerdo exactamente las palabras con las que iniciaste la discusión y menos el primer golpe. De tantos que recibí en el rostro y cuerpo. Solo recuerdo cubrirme el rostro, pero aún así tus golpes me alcanzaron. Más pruebas. Están desmanchados. Vamos a dejar la respuesta de Alejandro para el final, porque Merino también publicó esto en su Instagram. Muchas gracias a las personas que me han preguntado cómo estoy, cómo me siento, me siento bien, estoy tranquilo y para mí es bastante liberador haberlo contado. Pero Adolfo sí quiere defenderse y dejar bien claras las cosas. No, no, no. Claramente no se refiere a mí. Yo sí puedo responder eso. No. Definitivamente no. Yo no lo veo hace más de dos años, o sea que imagínate. Y sí, justamente menciona este tiempo, ¿no? Dos años. No tengo nada que ver. Hace mucho más de dos años que no veo a Alejandro. Adolfo asegura que tiene la conciencia tranquila, que no sabe a quién se refiere Alejandro Merino. Sí recuerdo haberte defendido después de eso y no contárselo a nadie por vergüenza, por temor y sobre todo para no dañarte. Y menos para que vean tu verdadera careta, que públicamente es la mejor, la más sonriente, gracioso y hasta buena onda con todo el mundo. La verdad no tengo ni idea, no sé nada de él. Hace mucho, mucho tiempo, o sea, espero que le vaya bien y que todo esté bien con sus propósitos. La verdad no sé, no sé a quién se puede referir y no tengo ni la menor idea de lo que me estás hablando. Una grave denuncia de maltrato que Adolfo niega que tenga que ver con él, mientras que Alejandro Merino llama a Alonso, a su supuesto agresor. Las personas creo que me conocen y saben que pues yo ni soy agresivo, ni pues ni soy agresivo ni soy yo. Es un tema que es muy personal, también te prefiero hablar.